limpiecito muchachos limpiecito ahora sí por fin podemos ver todo tiene solución y es más de felicidad voy a meter puros suplentes ahora sí un juego ahora podemos ver los jugadores por fin por fin se ve bonito y mira 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 tú mira tú ojo madre casi sale no pudimos contra el imperio de las máquinas pero sí podremos contra el imperio pastuso gol ya eso fue rapidísimo crack perdóname si no me acuerdo gol vamos así estuviste que bueno metió el trencito valencia el copete de los suplentes cuando se va a centro centro de ramos casi la suelta el jugador a en crisis para ti quien gana el domingo quiénes juegan el domingo yo estoy enterado de nada de nada de nada nada que nos juegan el domingo de que de qué estamos hablando ramos se va ramos 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 gol al santa fe júnior ah pues yo yo digo que empate empate valencia valencia y no tengo que es juego de mierda pandemias pandemias quintero valencia mario gómez uff casi me sale casi me sale el pasto prácticamente no puede respirar del asedio uff casi el cuarto hizo el gol y yo los dejé liberar acaso te volviste a amarrar puerto mario gómez no mario gómez eso me volvió a encadenar ese jesu bueno a ver si si copete marca gol te libero luego te das cuenta que copete ni siquiera está jugando mierda no funcionó el pase más espectadores y más hay más gente propensa a decir pendejadas acá si allá si se dice conche su madre ah bueno mario gómez por enésima vez al fin gol pasto no sé si pasto en sí o nariño departamento de nariño que es de donde está la ciudad de pasto por otro gol una vez marcó gómez nadie lo pudo parar a pasto le ganamos bueno no le ganamos santa fe le ganó el título de copa en 2009 y gracias a eso santa fe rompió la sequía de 20 años sin ganar nada santa fe mandó al pasto la b creo que fue en 2010 10 no 2011 no 2010 sí porque en 2011 estuvo la b gol de santa fe en 2012 santa fe le ganó la liga al pasto marcó a maya no me lo no me jodas entonces santa fe es el padre de pasto imagínense lo malo que está pasto que hasta marcó a maya que creo que es la primera vez que siquiera se va al ataque gol un gol milagroso antes de vuelvo me dieron ganas de caer dale crack mucha fuerza esta es su oportunidad uy uy no me jodas grande mario gómez comiéndose el gol en frente al arco para no humillar tanto al pasto centurión centurión no se pudo estas preguntas bueno a ver uy que paso vieron ese semejante bug no me jodas juego de mierda comidas típicas de colombia la bandeja paisa los tamales la lechona no se depende de la región un gol de santa fe de ramos el ajiaco el sancocho bueno bueno ramos no 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 de competición no me deja no me deja que darle si quiera un gol uy casi hago el noveno bueno voy a dejar el teclado un momentico quieto voy a ver dejar que hace el pasto voy a estar quietico a ver a ver pastico que haces si se la come pues no le doy mas oportunidades no me jodas pasto pasto que haces pasto que haces me da igual pasto no no estoy haciendo nada pasto no pasto si mete el gol van 25 segundos trato bueno esta vez no voy a hacer como la otra vez de que me hice un otogola a propósito para joderte pero déjame primero dominar este ataque ya gol a ver a ver que haces pasto dale judorca dale judorca no no me jodas judorca que vas a hacer vamos marca me jodas si no me acuerdo quien fue el arquero de aquel partido no me acuerdo no me acuerdo si Ospina estaba lesionado no me acuerdo dios mio esto es una esto es una rojilla gracias Kevin por el autohost crack estoy viendo el stream trabajando por eso no estoy activo dale gracias Kevin por todo perdón por tan poco y luego la liga de 2012 que Santa Fe no ha ganado la liga desde el 75 gol de Santa Fe es un partido de rugby con una cantidad de puntos saquemos a Camilo Vargas no a ver si a ver si lo no 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 esto es un puto desastre ni con el arquero no dios mio uy se están sufriendo a ver Camilo Vargas voy a sacar a Camilo Vargas uy la cagaron se va Pasto lo logra Pasto Pasto gol del Pasto por fin al fin al fin madre creo que celebramos todos el gol del Pasto si o que no estamos felices porque marcó el Pasto o no suspendieron a Polmito creo que no era Polmito creo que era Fran no creo que Fran era el que pidió a Van que divertido ha sido el más gracioso que he hecho en mucho tiempo uy casi el 12 ahora si el 12 vamos suspendido por 25 segundos voy a subir en Gang Games una vez que termine la saga que queda poquito vale bueno Ramos invadido por el espíritu de Higuaín bueno dejaré que el Pasto ataque una vez más dale Pasto esta vez sin sacar al arquero porque fue gracias a eso fue que marcaron eso gol del Pasto ni lo celebra se ve que esto es un desastre Fran otra vez suspendido amigos se acabó es que tras el tercer gol del equipo perdió totalmente los papeles no se no se yo creo que desde el noveno puede ser mira quienes marcaron Quintero al minuto 1 mira eso Valencia Ramos Gómez Gómez Amaya Bedoya Ramos otra vez Gómez Bedoya Carreño jugador P Ramos jugador I no sé ni quién hizo hat-trick ni no sé ni tampoco me importa bueno Gómez creo que sí hizo no sé salvemos próximos partidos contra contra Bogotá uff Bogotá madre mía Bogotá no sé no sé no sé no sé no sé